El día de hoy nos vamos a ver con nuestra gran amiga Kika Rodríguez. Pues ya saben, amigos, esta es una propuesta que nos está presentando Kika Edgard. ¿Y lo que sobró de la tela? Se lo vamos a poner a Leo. ¿Por qué no cooperas? ¿Qué tal amigos de Urbavision TV? Mi nombre es Aldo Alba y estamos aquí en el Centro Paralímpico de Yucatán. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro reportaje del mes de diciembre. Pues si quieres mandar un mensaje, Frey, es el momento a todos los que nos ven este mes de diciembre. ¿Qué les puedes... Y la verdad si quieren... Bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco mucho por su... Esto fue la... Tres, dos... Bueno amigos... Tres, dos... Bueno amigos, este fue el... ¿Qué tal amigos de Urbavision? Esto es Check The Musical y estamos celebrando a la Navidad. ¿Y qué mejor con esta canción de Carlos Enrique que se llama Noche de Paz? Ve, dicen la... No sé qué decir, espérate. ¿Qué tal amigos de Urbavision? Ya es la despedida, ¿verdad? Bueno, pues les dejo a Giovanni Rivera con esta canción que se llama... Bueno, pues para seguir celebrando, les dejo con Gianni Rivera, que nos va a interpretar la canción de San Trojo de la Ciudad. ¿Estoy listo? Hola, ¿qué tal amigos de Urbavision TV? Nos encontramos nuevamente en su sección de deporte. Por todas sus atenciones y a los niños que son la parte esencial de este deporte, los esperamos la próxima... Tres, dos... Y a estos niños que son la parte esencial del deporte y los esperamos la próxima... Tres, dos... Tres, dos... Y a estos niños que son la parte esencial de este deporte y los esperamos en otra emisión de su sección de deportes. Mi nombre es Aldo Alba y los esperamos en una nueva emisión. Y en otras noticias, también Urbavision se encontró en la rueda de prensa en donde se presentó... También estuvimos presentes en el certamen... Nos vamos de lleno con la información. En recientes fechas han pasado... En días pasados se rompió el récord de altitud de caída libre... Eso ha sido todo en Ruta Informativa, caminando hacia la información. Yo soy Toni Cruz y les deseo... D你们 de sus vidas... Y los ARKO Cinco, cuatro, tres, dos... Los digas... ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos olvidan? ¡Acción! ¡Song! ¡In terríveis ven! ¡Song! ¡In terríveis! ¡Song! ¡Sí, bien, Ch�! ¡Gracias!